Centroamérica se prepara para el impacto de otro huracán. Mientras la región continúa devastada por el ciclón Eta, una nueva tormenta avanzaba lentamente el domingo por el mar Caribe. Iota, huracán de categoría 1, podría tocar tierra el lunes en las costas entre Nicaragua y Honduras, según proyecciones del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Esta nueva tormenta, que podría alcanzar la categoría 4 en una escala de 5, seguiría el paso de Eta, que a inicios de noviembre dejó más de 200 muertos y 2.500.000 afectados por inundaciones y deslaves. He sido testigo de cómo la gente ha buscado cómo salir y sacar las pocas cosas que les han quedado, gente caminando, en bicicleta, en motos, buscando la manera en cómo poder sacar lo poquito que nos queda, ya que el agua se llevó prácticamente todo. Guatemala y El Salvador también se preparaban para la caída de fuertes lluvias. El cambio climático produce un aumento de temperatura en las capas superficiales de los océanos, lo que genera huracanes y tormentas más poderosas y con mayor cantidad de agua, según estudios del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. El número récord de huracanes este año obligó a usar el abecedario griego para nombrar a los nuevos ciclones, tras haber agotado los nombres previstos para una temporada normal.